Entre las páginas de la historia cubana relacionadas con las luchas independentistas y el fervor patriótico, emerge la figura imponente de Mariana Grajales Cuello. Nacida el 12 de julio de 1815 en Santiago de Cuba, fue hija de padres dominicanos. Su infancia estuvo marcada por la influencia de los ideales independentistas y desde joven demostró una valentía y determinación excepcionales. Su amor por la tierra y la gente la llevó a comprometerse con la causa de la independencia cubana. Mariana no solo fue madre de una familia numerosa, sino también una guerrera incansable. Sus hijos, los Maceo, se convirtieron en símbolos de la lucha contra el colonialismo español. Antonio y José Maceo, dos de sus hijos, heredaron su espíritu indomable y lideraron valientemente importantes batallas en la Guerra de los Diez Años y la Guerra Chiquita. Su determinación y coraje la llevaron a enfrentar la adversidad con entereza. En los campos de batalla su presencia infundía ánimo a los soldados y su voz resonaba como un grito de libertad. Hoy recordamos a Mariana Grajales como un faro de esperanza, conocida como la madre de la patria cubana, su legado trasciende generaciones. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Gramma.